una mujer de 86 años, llegó a emergencia el 8 de julio porque se cayó en su casa y a raíz de eso tuvo dolor e impotencia funcional, niega cualquier antecedente, cirugía, diabetes, hipertensión, hospitalizaciones, era un CATS-A. Y al examen físico, lo único positivo que se describe es el dolor a la movilización de cadera izquierda y acortamiento del miembro inferior izquierdo, 3 centímetros. Y esta es su placa, que pueden observar ahí. Se ve mejor en la digital, ¿no? Acá está el cuello y acá está la cabeza, ¿no? Está desplazado. Inclusive acá se ve el trazo de fractura, ¿no? Por eso el acortamiento, ¿no? Y por eso tiene dolor y no puede mover esa pierna. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Obviamente ella tuvo una fractura de cadera a consecuencia de que de la osteoporosis, ¿no? De la osteoporosis que nunca se trató. No, no es patológica, no es la fractura por traumas, ¿no? En una paciente osteoporótica que nunca recibió tratamiento. A pesar que ya tenía una encitometría, una placa de huesos, en la cual se evidenciaba disminución de la densidad mineral ósea. Toda la consecuencia tenía que ocurrir, pues, ¿no? Tenía que ocurrir. Entonces se cayó y se fracturó. Porque ningún médico, aún a sabiendas, le dieron tratamiento antiresortivo, ¿no? Entonces se es preparada para entrar a la sala y resolverla, ¿no? Y ponerle una prótesis de cadera. Y en el interín, acá se demoró desde el día 8 de julio hasta el día 4 que entró a la sala. Por X razones se demoró casi un mes, ¿no? Y acá ven que le dieron profilaxis con heparina, le dieron ketoprofeno, pero acá dieron con la nitidina, ¿no? Quizá disminuyeron un poco. Y acá le quitan el ketoprofeno, ¿no? A pesar que tenía la nitidina. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Empieza a quejarse de dolor a tu pina? Claro, ¿no? Entonces se queja de pirosis. Entonces le suspenden ketoprofeno. Y miren, a pesar del ketoprofeno, y eso es para que nunca usen ketoprofeno, la paciente requería rescates. Y eso que estaba acá 8 horas. Un rescate acá, dos rescates acá y así. Y a pesar que estaba con la nitidina, desarrolló pirosis. Entonces acá le cambiaron ya a tramadol. Y le agregaron a omeprazol. Y con sucralfato. Y acá recién le iniciaron en alapril. ¿Por qué recién le iniciaron en alapril acá? ¿Por qué creen? En alapril, después de 18 días de hospitalizar. Y a pesar que acá tenía un pico de 150, 140. Y recién le iniciaron el día 26. Más acá, ¿no? Acá tenía picos 150, 140. Esto es como un mapa, ¿no? Ven acá las variaciones. Definitivamente es hipertensa. Ya tiene daño cardíaco. Pero, ¿por qué recién le inician acá? No tengo el dato exacto. Pero lo más probable es que acá haya venido el cardiólogo a hacerle arribo quirúrgico. Y acá sugirió, obviamente, que le den antihipartensivo. Y recién ahí es que lo inicie. Pero no debería haberse esperado. Si es que la paciente hubiera interiorizado nuevamente que tenía hipertensión. Y si se acuerdan la primera diapositiva del caso, también la paciente decía o había dicho que no tenía ninguna enfermedad. Pero otra cosa que llama la atención, ¿no? Es una paciente con fractura de cadera que requirió rescate hasta acá. Y solamente le dan condicional. No hagan eso, ¿no? Los que se han fracturado saben que es un dolor de fractura. Sí, es horrible. Claro. Entonces, imagínense fracturarse ese hueso. La cadera. Exacto. Entonces, no cometan esta misma negligencia. La mayoría de cirujanos, ¿no? Que no manejan adecuadamente el dolor. Lo cual siempre, o sea, si este paciente traumático, si es un dolor, por más de que sea intenso, y le voy a dar todos los días, cada 12, bioral, siempre bioral. Y aunque ya tenga una endovenosa, por ejemplo. Si ya tiene una vía, ¿no podría aprovechar esa vía y darle endovenoso o no? Tramadol. Bien, le responde a Paula. ¿Por qué darle bioral y no darle endovenoso? Si le puedo poner una vía. Ya tiene una vía, digamos. Si es que no tiene vías, obviamente, con fracturas le voy a poner una solo para manejo del dolor. ¿Y por qué tendría que tener vía? Ah, bueno. La heparina subcutánea, ¿no? Bueno, ya. Claro. Si no tiene vía, no, no. Pero si tuviera vía. Si tuviera vía. Ya, yo te digo que no. Igual bioral. ¿Por qué? O sea, porque si estoy dando tramadol no me preocupa la gastroalicidad. No, con cualquier analgésico endovenoso. ¿Por qué no? ¿Por qué se debe preferir siempre la vía oral? Pues en este caso, la vía endovenosa va a provocar más efectos secundarios en el tramadol. ¿Por qué deben preferir siempre un fármaco vía oral que endovenosa? En general. Si es que tienen alternativa vía oral, obviamente. Obviamente, si solamente hay una sola presentación, no hay una igualdad que darle. Hay menos riesgo de flevitis. Hay menos riesgo de... Ya. Claro. Dérmica. Exacto. Primero flevitis. No solo por el ponerte la vía, que es un objeto extraño, que va y pasea tu mecanismo de defensa, que es la piel, sino el hecho de cada ocho horas o cada doce horas manipular esa vía, abrirla y varias personas, porque no es una sola persona, manipulen eso para administrar un fármaco. Que si bien puede estar estéril en la ampolla, pero después ya no. Después ya no. Bueno, entonces, si el paciente tiene vía oral permeable, tolera vía oral, todos los medicamentos deben ser vía oral. Por más que esté hospitalizado, porque tiene más riesgo ponerlo para enterar, por lo que ya han dicho. Y a veces también pasa, perdón, ¿no? El hecho de flevitis, no por la vía o infección, sino por el hecho de pasarlo muy rápido, el fármaco. O sea, en el Loaizan, es muy poco el acceso a bombas de infusión, lo cual te disminuye el riesgo de flevitis. Pero la mayoría, para terminar rápido, le pone rápido, ¿no? Y eso puede generar flevitis también. Entonces, mejor es no exponer a la paciente a eso. Y obviamente, si acá tú ves ya un día, dos días que requiere arrancarte, no es esperado, ¿no? Si no debes agregarle otro fármaco para manejar el dolor. Puedes asociarlo con eparacetamol, perdón, o puedes asociarlo con tramadol. Y ahí, en caso extremo, tienes que seguir escalando, ¿no? No queda otra. El objetivo de manejo del dolor es no dolor. Ok, entonces lo operan el día 4, aparentemente, sin complicaciones, y le dan de alta en dos días. Ya con su prótesis de cadera. El día 6 de agosto. Casi un mes después. Pero lo operaron, ¿no? Porque hay otros casos que hacen escaras, se infectan y nunca lo operan, ¿no? Pero la paciente se queda un día más. ¿Por qué? Porque debía sangre. ¿Y qué ocurre a las 7 y media de ese día posalta? La enfermera reporta que una hora presenta dificultad para hablar, apasia, poca respuesta a estímulos, le encuentra hasta funciones vitales, y llama al traumatólogo, que recién llega a las una hora después, y lo único que hace es interconsulta medicina de emergencia, para que le den tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico? Un ACV. Un ACV. Un ACV. ¿De qué tipo? Es químico-hemorráfico, todavía no se puede... Sí, es anticoagulada, eso va para hemorrágico, pero tiene todos los factores de riesgo para enfermedad aterotermótica. Ya, entonces, ¿qué tienen que hacer? Un atomo. Sin contraste. Un ATEM cerebral, ¿no? Sin contraste. ¿En qué tiempo tienen que tener la tomografía? ¿Aún en este país? ¿En qué tiempo? Antes de las 24. ¿Antes de? Las 24. ¡Uy! No, no la puedo trombolizar, porque la acaban de operar. Entonces, no me apuro con las tres horas para trombolizarla. Difícil, porque... ¿Y si no lo hubieran operado? Si no lo hubieran operado, solamente con su heparina profiláctica, sí podría haber la trombolizarla. No, ¿en cuánto tiempo necesita la tomografía? Ah, o sea, dicen que el tope máximo para trombólisis es cuatro horas y media, pero... Ya, por lo tanto... Muchas horas dicen tres horas. Dicen que, o sea, tres horas es óptimo, óptimo. Ya, por lo tanto, ¿en qué momento debo tener la tomografía? Antes de las cuatro horas. A las ocho. ¿A las ocho? Ah, casi, según esta hora. Pongámoslo en tiempo ya, desde el evento. ¿En cuánto tiempo? Antes de las dos horas. Tres horas. Antes de las dos horas. Tres horas. Para que tengas tiempo, pues, ¿no? Porque si tú la tienes a las cuatro horas y quince minutos, ¿crees que vas a tener el alteplase en la mano para pasarlo inmediatamente? No, ¿no? Debe estar pronto, ¿no? Pero efectivamente es una buena acotación que, en este caso, si es que la tomografía te dice que es isquémico, por más que esté dentro del rango, es una contraindicación relativa, ojo, es relativa para estromolisis, no es absoluta. Pero bueno, aún así, los médicos de emergencia recién llegan a las tres horas y cuarenta y cinco minutos. Ay, no. Dos inicios de síntomas. Le toman funciones vitales. Encuentran, obviamente, la hemiparesia derecha, o a miski derecho, no es sino meningios. Los médicos diagnostican la fascia, descartar ACV, PO3D, osteosíntesis de cadera, hipertensa, sugieren tomografía sin contraste, haga enzimas y revaluación. Estos son los resultados. Tiene en el haga, alcalosis, hiponatremia, glucosa normal, no hay zika, enzimas caracas normales y latén cerebral, después de ocho horas, a las dos de la mañana, no hay hemorragia ni tumores. ¿Cuál era el diagnóstico? Sí ha sido un ACV isquémico. Claro, un ACV isquémico. ¿Consecuencia de qué? De su enfermedad. No, pero lo que ella tenía, ¿de cuánto tiempo que era? Enfermedad arteriosclerativa, ¿no? Hipertensión y arteriosclerosis difusa. También, ¿se podría pensar la posibilidad de una embolia grasa por la cirugía? ¿Embolia grasa? No, eso ocurre con la fractura en un tiempo relacionado a la fractura, ¿no? Inclusive, creo yo que no hay forma de demostrar que justo que va a ser una embolia grasa la arteria se da en media, ¿no? Lo más probable es que haya tenido una placa ateromatosa que se ha roto, ¿no? Y cuando tienen el diagnóstico de un ACV isquémico, obviamente en alguien que no tiene contraindicaciones, lo único que está demostrado es el uso de alteplase y aspirina. Pero el alteplace tiene un tiempo de acción, ¿no? Y creo que el mejor algoritmo que puede haber para enfocar un paciente con ACV es la guía de RCP del 2010. ¿Por qué? Porque te pone tiempos. Esto es cuando tú sospechas un paciente con ACV o stroke. Tienes que hacer un ABC, checar glucosa, funciones vitales, etc. Y ordenar a los 10 minutos la tomografía. Mientras se va haciendo, completas el examen neurológico y como máximo a los 45 minutos del arribo, la emergencia tuya debes definir si es hemorragia o no es hemorragia. Porque eso te permite administrar, ojo que también hay un colchón, ¿no? El paciente no es que en la puerta de la emergencia se le estroja, sino viene ya con un tiempo de enfermedad, lo cual te queda menos tiempo. Esta es la tomografía de la paciente, ¿no? Para que vean, no hay hemorragia. Hay un poco de atrofia. No se ve a grandes lagos, pero parece acá más hipoensa que acá. Y una vez que defines que no hay hemorragia, como te digo, ¿no? Hemorragia es otro capítulo. Dependiendo del grado, tiene que ir a cirugía o no. Y si no es hemorragia, tienes que ver si tiene exclusiones efectivamente para fluvinolisis. Y si no las tiene, máximo a la hora tienes que dar al teplaz. O sea, a la hora que llega al paciente, ¿no? Obviamente, como la paciente tomara la tomografía, inclusive ocho horas después, no había nada que hacer. Solo le dan una torvastatina y aspirina, ¿no? Y el ketoprofeno condicional. Este es el artículo inicial, ¿no? El que demostró el beneficio del teplaz en el estrovisquémico. A pesar de que hay un riesgo mayor, obviamente, sangrado versus no darlo, tiene resultados clínicos benéficos en los pacientes. Sobre todo, más temprano, ¿no? A las tres horas, pero ya se ha aceptado que hay un beneficio a las cuatro horas y media. Menor, pero hay. Si lo puedes dar entre la hora del inicio de síntomas, es mucho mejor. Pero como ya les dije, es muy difícil que el paciente te haga el evento en la puerta del hospital, lo cual te deja menos tiempo. Pero puedes tener cuatro horas y media para poner al teplaz. Para eso, nuevamente, tienes que hacer la tomografía por lo menos una hora antes de, la primera hora que llega a emergencia. Y lo otro que tenemos es la aspirina. No debe darse el primer día si es que vamos a usar al teplaz. ¿Y por qué se debe dar trombolisis en otros casos de stroke? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿O cuál es el beneficio? Por lo tanto... Calidad de vida. Disolver el coágulo. ¿Y eso qué impacto va a tener? Calidad de vida. Tejido. Menos infarto. Quieres más masa cerebral preservada. Los eventos, efectivamente, se ven en consecuencias. Uno de ellos es secuela. Y el otro evento sería muerte. Así es como se miden todas las consecuencias de eventos cardiovasculares. En stroke, obviamente, es cerebro. Te quedaría secuela neurológica o se puede morir. En infarto, te da insuvisia cardíaca o se puede morir también. Bien, para eso se debe tratar. Y esto es este año una revisión del Lancet en la que se ve el beneficio en muerte o dependencia, que es la secuela. El beneficio es 25%. Este es el loss ratio. Entonces, ¿cuánto riesgo tenía de morragia dar al teplase? ¿Te acuerdan? Se los mostré o se los dije en algún momento. Versus placebo. No está en esta tabla, obviamente. Está en el artículo original. Este es placebo. Este es, obviamente, al teplase. Obviamente, tiene más riesgo de morragia cerebral. Pero es 6%. Pero se benefician 25%. Entonces, tiene más beneficio que riesgo. Pero, lamentablemente, muchos médicos no dan al teplase por el temor al sangrado. Pero deberían tener temor a que el paciente se muera. ¿Y se hace trombolisis o no? Esta es una revisión de Estados Unidos. Ya hace 10 años. ¿Y qué había? Solamente 7% recibieron al teplase. 640 pacientes por año. Cual es poco, ¿no? Pero muy probablemente sea porque no llegan en el tiempo. Y esto de Chile. La tasa es 6% a 5%. No es tan alta. Y el sangrado también, miren, ¿no? 6%. No es muy alto tampoco. Es similar a los estudios originales. Pero miren el tiempo. El tiempo promedio es 90 minutos hasta 120 minutos casi. ¿Cuánto tiempo es? Es hora y media a dos horas. Y esto es de Perú. Esta es la escuela de la Almenara. 23 casos en 6 años. 4 casos por año nada más. Miren, solamente el tiempo de llegada de emergencia era a dos horas. Lo cual te deja muy poco tiempo para iniciar el teplase. Y que encontraron que el score de NIS que si lo revisan es para ver el compromiso neurológico que tiene un paciente. Más NIS es más severo y menos NIS es cero. Idealmente es paciente totalmente recuperado. El beneficio no se ve, ojo, ¿no? Al momento. No se ve en la hospitalización. Se ve a los tres meses. Y a los tres meses el promedio era 0.5. O sea, sí se recuperaban. Casi la mitad se recuperaba por completo. Y este es de la escuela del Morovejo. ¿Conocen el Morovejo? Es el Instituto de Ciencias Neurológicas. Y acá tuvieron igual 40 casos solamente, ¿no? Es muy poco también. Y también el inicio, miren, ¿no? El promedio para que el paciente llegue a emergencia es más de dos horas. Y para que inicie el alteplace, desde la puerta hacia la aguja, igual una hora. O sea, han sido rápidos, ¿no? Y este es el beneficio. Este es otro score. Es mejor de ser mucho menos. Si es mucho menos, es mejor. Al alta, 50% está casi recuperado. Y a los tres meses, casi 70%. O sea, sí tiene beneficio dar al alteplace. ¿Y cuánto cuesta el alteplace? Todavía es caro. Pero te lo cubre el sí. Si es que el paciente tiene SIS, ¿no? Pero aún así, ¿no? Si no tuviera SIS, cuesta 2.500 soles. Versus no quedarme hemipléjico o morirme de eso. Te veo yo que es una inversión justificable. Y todos los demás tratamientos de prevención secundaria, ¿no? Hay otro tratamiento que cambia el pronóstico de estos casos. Evidentemente. Eso se da más tiempo todavía, ¿no? Bajar la presión. Las estatinas de alta intensidad. La aspirina. Que puede hacerse con glopiorel en stroke menor. Pero si tiene FA, solamente te ven usando anticoagulante. ¿No? Y esto es muy raro, ¿no? Lo ideal es que se hagan endartectomía. Pero esto no, acá no se hace habitualmente. Y esto de la torvastatina, ¿no? Hay gente que tiene temor, ¿no? Así como a usar dosis altas en infarto al miocardio. A usar también dosis altas en stroke. Este es un estudio similar al de infarto, ¿no? Acá se demostró un beneficio de stroke fatal y no fatal de hasta 15%. Pero miren dónde se separan las curvas. Esto es a seis años. Recién se separan por acá para stroke fatal y no fatal. Para stroke fatal a los tres años. No fatal a los dos años. Tía al año, ¿no? Y la diferencia significativa fue a los seis años. De dar a torvastatina de 80 miligramos diarios. O sea, no es por un mes, dos meses, tres meses. Y esto es lo que recibe la paciente hasta el alta, ¿no? A torvastatina, aspirina, omeprazole, nalapril. Pero ya se fue con secuela. Algo que pudo haberse prevenido antes. Y no solamente quizás sea el tema de la hipertensión o la ateromatosia, ¿no? Y esto es lo que creo que preguntó Pablo a la vez pasada, ¿no? Los aines también dan riesgo cardiovascular. Y esto es el riesgo de hacer stroke. No solamente isquémico, sino hemorrágico. Del quetorolaco, quetoprofeno, dicrofenaco, piroxicado, ¿no? Por lo menos de 40% para arriba. Y nuevamente el quetorolaco mayor. Mayor riesgo cardiovascular. Los selectivos, el selecocía un poco menos, pero también da riesgo cardiovascular. Entonces, pueden prevenir hemorragias gastrointestinales usando selecocib, como omeprazole. Pero le están generando peo cardiovascular. Sobre todo estroisquémico. Entonces, siempre prefieren no usar un aine. Entonces, ¿qué hubiera prevenido ese evento de la paciente? Varias cosas, ¿no? Que se haya tratado, ¿no? La hipertensión. Y que se la haya monitorizado, ¿no? Ahora, no, efectivamente. Si había contraindicación para alteplase, la tomografía no era una emergencia, ¿no? Y es que no tenía fractura o no la habían operado. Podía haberse dado alteplase. Pero para no estar en esa situación de operarse, ¿qué debió haberse hecho? Se debe haber tratado la osteoporosis. Por lo menos cuando se diagnosticó ya, ¿no? Si no, con la placa de rodilla del 99, por lo menos con la densitometría del 2003, ¿no? Y el manejo del dolor, pues, no, no prefieran aine, sino prefieran otro fármaco. La paciente ha tenido múltiples visitas a médicos, ¿no? En los cuales, de hecho, que tenía un riesgo cardiovascular alto en todos estos momentos, ¿no? Antihipertensivos también, por lo menos desde el 99, debió haberse dado antihipertensivos. Ya hablamos de la osteoporosis. Dislipidemia, ¿no? Aunque en este paciente no hemos tenido ningún valor de lípidos, pero con esas placas definitivamente que la paciente tenía dislipidemia. Nuevamente, no usar aines de preferencia. Prevención primaria con aspirina en pacientes con leo cardiovascular alto también es importante. Y el stroke, si es que no hay contraindicaciones, la tomografía debe hacerse en menos de una hora y darle la alteplace, idealmente también en menos de una hora, desde que llegue a emergencia al menos, ¿no? Ok, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Doctor, yo me acuerdo que cuando llevamos neuro nos dijeron que habían, incluso estando dentro de tu tiempo de ventana para alteplace, habían contraindicaciones que tenían que ver con el infarto. O sea, no tanto con la paciente, sino con el infarto. O sea, que el infarto era mayor a no sé qué porcentaje y ya no se trombolizaba porque podía sangrar. O sea, el riesgo de sangrado era mucho mayor cuando el área infartada era mayor. Pero si yo no he visto el infarto en la tomo, ¿cómo sé qué área infartada, cuánto de área infartada hay? Hay contraindicaciones absolutas y relativas. Punto. Eso lo dice la guía. Y eso es lo que debes cumplir. Y en ninguna efectivamente está eso de el área del infarto. Obviamente tienen más riesgo. Y efectivamente, tal como dices, lo único que a mí me interesa saber, para darte place, es que no se hemorragia nada más. Claro. Y si yo hago la tomografía en las primeras dos horas del evento, no puedo ver nada. Lo único que te interesa es que no haya sangre. Exacto. Entonces, eso es alguien que ha hecho su estudio y ha leído ese estudio. Pero eso no está en las guías. Y no tiene sentido. No tiene sentido pedir una presonancia en estos casos porque te va a demorar más tiempo. Y si trombolizas un tía. Es riesgo-beneficio. Ahora, la definición de tía ya cambió. Ya cambió hace, creo, tres o cuatro años. Muchos tías ya son strokes. Que se evidencian en la resonancia. Igual se beneficia de romper ese. Claro, claro. Y qué se hace, cuál es el manejo. Cuál es el manejo de, o sea, cómo sé yo que ese paciente ha sangrado. O sea, que mi paciente pertenece al 6% que empieza a sangrar. O sea, qué signos clínicos deberían. No es saber, ¿no? La única forma de ver si un paciente ha hecho hemorragia es ver deterioro clínico. ¿Y qué se hace? Y la única forma de mostrarlo es con una nueva tomografía. O en ese momento sí una resonancia. Si empieza a deteriorarse, ¿qué manejo se le da para disminuir la hemorragia? Es improbable que el paciente sangre durante, ¿no? Durante la infusión de... Salvo que haya otros factores que impliquen sangrado, ¿no? Por ejemplo, que no le medí TP o TTP y al final lo tenía elevado. Pero eso ya más bien sería una diligencia, ¿no? Yo debo cumplir todas las contraindicaciones o no contraindicaciones para no dar a TTP y darse con seguridad... Hacerla con seguridad la trombolicia. Y el riesgo es bajo, es 6%. Yo solo he trombolizado dos pacientes, pero he conocido más de dos, tres casos, ¿no? Y como ven, en las dos series, ¿no? El sangrado corrió en menos del 5%. Menos del 5%. Y en los dos que tuve no hubo sangrado. Pero en una paciente... ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo de repente dar plasma fresco o no sé? No, no, no. No se puede. ¿Nada? No se puede. Es un riesgo que se toma para el beneficio, ¿no? Pero nuevamente, el riesgo es mucho menor, 5 a 6% versus el beneficio. Claro, claro. Ya. Ya, más negligente no es dar el alteplase. Sino más negligente es no darlo. Ya. Porque nuevamente, igual, ¿no? Le tienes que decir al familiar, pero con evidencia. Esto puede salvarlo de morir. Porque ese es el beneficio. Salvarlo de que se muera. Y además de que tenga secuela o dependencia. Pero el riesgo de dar este fármaco es de 6%. 6 de 100. Pero, miren, el beneficio global es 25%, pero ya vieron en estas series hasta 50% en promedio mejoraron. Según la de... Y la que mejoraron más fue inclusive en la neurológica. Puede decir, ¿tiene beneficio el riesgo de sangrado? Acá también, a ver, se los pongo. Acá está, ¿no? Tres pacientes. Bueno, y una muerte, ¿no? Pero acá no puedes saber si la muerte es por el estrope o por el sangrado. No, no puedes ver si la muerte es por el que se per аны. Gracias.